Muy buenas Iberians, aquí Husky y bienvenidos a un vídeo más en el canal. El vídeo de hoy es una recopilación de momentos destacados de uno de mis directos en Twitch. Si queréis ver más momentos como estos en directo podéis encontrarme de lunes a jueves en el canal que tenéis linkado en la descripción. Vamos a ir ya con el vídeo de hoy, pero antes os dejo unos mensajes de nuestros patrocinadores. Bienvenidos a Homelands, vuestra tienda de ocio alternativo en Elche. En Homelands podréis encontrar juegos de mesa y todo tipo de coleccionables, merchandising y por supuesto juegos de cartas como Magic, One Piece, My Hero Academia, Digimon o Dragon Ball. Además de un espacio donde jugar, también disponen de torneos online a través de Discord. En la descripción de este vídeo tendréis la información y enlaces, además de un código, para conseguir un 5% de descuento en todos vuestros pedidos. Y si queréis proteger vuestros coleccionables y cartas, encontraréis la mejor protección en Ultimate Guard. Desde fundas, tanto exteriores como interiores, a deckboxes, álbumes, tapetes y también los hives, que son de diferentes tamaños donde almacenar tanto tus mazos montados como cartas sueltas. Sin duda, mi producto favorito son los Boulders Return to Earth, elaborados con materiales reciclados. Ultimate Guard, patrocinador oficial de este canal ¿Qué más nos toca ahora? El segundo era este, ¿verdad? El segundo era la Toxic Ivy. La Toxic Ivy. Llevamos la putredotisa venerada. Cada vez que nuestros bichos sean objetivos de un hechizo, de quien sea, le ponemos un contador de veneno al rival. Y llevamos a Ivy para poder hacer objetivo más veces con los hechizos. Entonces esto debe de ser divertidísimo. Sobre el papel lo parece. Veremos a ver luego qué tal es. Pero sobre el papel parece divertidísimo. Toxic Ivy. A ver, no se ponen en un juego de cartas nuevas. Sí, a ver, pero lo gracioso ha sido que nos hemos cruzado tres veces el mismo mazo. Tres veces la Mono White de Tóxico. Bueno, la primera no ha sido Mono White por las tierras, pero luego las cartas eran todas blancas, ¿verdad? Me parece que en la primera partida no ha habido ninguna carta que no fuera blanca, a pesar de que llevaba tierras de varios colores. Que eso es curioso también. Vale, empezamos el timer. Tengo las manos congeladas, tío. Y tenemos el bicho que queremos, además. Pues let's go, ¿no? Pues let's go. Nos vamos a tener que quitar un porrón de vidas con esta mano, pero vamos allá. Vamos allá. El drop uno que pone contadores y dos Pyrex en Vindicator. Para hacer puntos de daño cuando tal. Otro. Y el oponente jugando a Mono Red. Me pone buena. Me pone buena. Nada, aquí. Con mis chillings. Con mis Rod Priest de chill. Creo que esto es letal, de hecho. Esto es letal, tío. Me parece increíble. Me parece increíble que hayamos matado a alguien con esto así en turno 3. ¡Ja, ja, ja! No hemos tenido que jugar ni a Eevee. ¡Ja, ja, ja! Y la gente no, tal. Es que en Modern puedes hacer un combo que matas de turno 3. Si haces esto, no sé qué. Y juntas 7 cartas en la mano y tienes el robo del destino, tal. La madre que me parió, tío. La madre que me parió. A ver, no es normal, no es normal que te salgan 3 de esos de turno 2, tío. No es normal, no es normal. Pero ha sido la nota de humor. La nota de humor para luego poder poner un vídeo en YouTube con una miniatura con mi cabeza así. Y diciendo, OMG, Wizards, ¿qué has hecho? A mi oponente yo creo que le ha aceptado bastante mal. Sí. Y esta mano, en teoría, aunque no tengamos los de veneno, me la tengo que quedar porque es una buena mano. Es una lástima no tener los de veneno, pero es una muy buena mano. No, ahora parecéis vosotros otra vez. Vale, esta es Selesnia, ¿ok? Lo de las partidas con contadores de veneno. Me parece a mí que a la gente se le va a pasar la alegría de los contadores de veneno. Lo más rápido. Es de Tóxico 2, ¿no? Sí. Es de Tóxico 2, ¿no? Me voy a dejar entrar. Creo que todavía no estoy en ese punto en el que tengo que estar sufriendo, me parece. Que mejor protegerme. Vale, vale, vale. Ahora ya estamos hablando. Ahora ya estamos hablando. Ya tenemos Tóxico nosotros también. Ya tenemos Tóxico nosotros también. Ahora, ¿qué pasa? Ahora, ¿qué pasa? Ahora, ¿qué pasa? Porque ahora, cuando Eevee copie, el objetivo es nuevo y por tanto hay contador de veneno adicional. Ahora, ¿qué pasa, eh? Ahora, ¿quién pone venenos a quién? Ahora, ¿quién pone venenitos a quién, oponente? Si llego a robar otro hechizo hubiera sido letal, ¿no? A ver, pongo dos contadores de veneno, cuatro contadores de veneno, seis contadores de veneno. Me falla, me falla uno, tío. Me falla un contador de veneno, tío. O sea, un hechizo para poner dos contadores más. Pero bueno, enderezamos, hacemos indestructible, Hex, Proof, etc. Podemos bloquear también. Este mazo, este mazo es muy divertido, tío. Este mazo es muy divertido. Porque es que encima le estoy matando con vidas también. Es que encima le estoy matando con vidas también. Un mana me falta para poderle matar ahora. No, 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 no. ¿Será por cartas? ¿Será por cartas? Hombre, Alf. Muchísimas gracias por este mazo, tío. Llevamos siete minutos. Llevamos siete minutos. Es muy estúpido, tío. Es muy estúpido, tío. Ese bicho, ese bicho es muy estúpido, tío. Es muy estúpido ese bicho, tío. El Rot Priest ese es muy estúpido, tío. Este mazo es bueno en sí o dependerá de si sale bien. Pues como todos Yo creo que este me lo puedo quedar, ¿no? No es que sea la mano perfecta Pero creo que es una mano para quedarse Igual lo suyo es hacer Mulligan agresivo al Rod Priest para meter los contadores a tope Desde el principio y tal, pero bueno No has metido Fastlands Es que la azul verde no está en En estándar, José La azul verde está en Pioneer, pero en estándar no Creo, ¿verdad? Las otras Fastlands No sé si las meterán otra vez Porque ya están en Pioneer Sería un poco raro que las vuelvan a meter, ¿no? No voy a jugar Eevee porque me quedo tapeado Y me la van a matar Hostia, ¿qué es? Es una Reanimator ¡Uh! Y tiene el Obliterator ya en el cementerio Menos mal que tengo un montón de formas De hacerme inbloqueado De hacerme Que no me puedan hacer objetivo Para que no me haga luchar Porque si no me destroza ¡E facilities! ¡Les Creator! ¿Vendenos carrus? ¡Vendenos carrus! ¡Vendenos carrus! Bueno O sea Luego que si La gente que concede tal, no sé qué O sea, quiero decir ¿Veis lo que os decía al principio Del arreglar del evento? ¿Veis lo que os decía Del arreglar del evento? No me interesa esta partida, me piro No me interesa esta partida, me piro Y ya está Para eso es para lo que ponen unas normas En el evento, para que no pasen esas cosas ¿Sabes? Es que ni siquiera es que hubiéramos Ganado la partida Ni nada parecido, pero Yo que sé, hay peña que hace esas cosas Ha ido a intentar hacer el atraco y la salida de Madinex Hombre, ya, pero coño, se supone que tú también eres creador de contenido ¿No? Y que estás participando en esto para hacer vídeos Y para hacer cosas ¿Qué pasa? Que grabas todo el rato Y luego cortas lo que no te interesa Y ya está Y a los demás le jodes su contenido, ¿sabes? No sé 3-0 no Vamos Bueno, a ver 3-0, pero esta partida no cuenta Esta partida no cuenta Esta partida ha sido un poco, ¿no? Un poco fail ¿Pero qué cojones? Llevo un rato pensando Pero no lo he dicho Pensando Eh... Va un poco raro esto De que... De que no... La peña se está robando las cosas muy de dos en dos Y de repente me sale esa mano, ¿sabes? Con el... Con las 4 copias de la misma carta ¿Te viene la toxicación? ¿Puah, como me tiro un removal? ¿Cometí un removal? ¿Contador de veneno? ¿Más contador de veneno? Buah, de locos De locos De locos 3 contadores de veneno Así Por tirarme un removal Por la cara Por la cara Por la cara Ojo, Ginny Feige, ¿eh? Eso sí que me para Eso sí que me para Igual Raya no Igual Raya no Nada, es que es... Pegarle es un poco... Demasiado jajas Nada, no le voy a pegar Pegarle es demasiado jajas, tío Creo que es mejor quedarme así Y antes de que me mate Yo le intento meter los contadores de veneno que le faltan Y ya está Me tira removal Pues protección Me tira removal Pues protección Y así Ahora está Tappet Pues podría hacerle objetivo Por ejemplo Yo creo que es mejor que no Estos son 3 contadores de veneno más Qué lástima que no tengamos... ¿Cómo que es imbloqueable? ¿Por qué es imbloqueable? ¿Por qué es imbloqueable? ¿No es imbloqueable? ¿Por qué iba a ser imbloqueable? Joder Necesitamos a Eevee, tío Necesitamos a Eevee No, si es que... Realmente la evasión la tienen los otros bichos Tú luego vas copiando a los otros bichos Lo que pasa es que, claro, este... Esto me mola, sí Esto me mola Lo de poner gatos y perros y que se dupliquen y tal Me mola bastante Si robamos Eevee hemos ganado, sí Pero hay que robarla Y por lo visto no está muy por la labor esto El rival no quiere jugar nada, ¿eh? No se fía tampoco Pero es que como se le ocurre tirarme un removal Le ganamos ¡Hueva! Y esto pone fichas, además Y esto pone fichas, además ¿Qué? Vale, con esto podemos robar cartas Ya es algo Ya es algo Además tiene evasión O sea que con esto ya podemos hacer cositas La cosa es que si me tiro a tirarle los hechizos Y luego robo más tierras No voy a ningún sitio Entonces mejor que me quede así quieto Y ya está Vale, ahora no ha querido poner perros Lo que no entiendo es por qué antes ha puesto perros La verdad Lo que no entiendo es por qué antes ha puesto perros Vale O sea, teniendo la posibilidad de poner bichos tocinos ¿Por qué poner perros, no? Está guapo, ¿eh? Lo del Naya tokens está guapo, la verdad Vale, empezamos Empezamos Y si el oponente tiene removal Le sale a pagar Si el oponente tiene removal Le sale a pagar, tío No tiene alcance nada, ¿no? Pues ya estaría Pues ya estaría Además, gracias a su veneno Y a que voy a copiar su removal Vamos a poder hacer Los contadores de veneno que necesitamos Sin necesidad de mis propias cartas A ver, el problema es que Para copiar la ausencia fatídica Ya le había hecho objetivo Pero yo creo que ¿Por qué no? Porque la ha matado, por cierto La ausencia fatídica Si le he hecho objetivo con el antimaleficio ¿No? Porque la ha matado ¿Por qué? Porque Eevee se ha muerto con el removal ¿Qué sentido tiene eso? Si era antimaleficio O sea, me acabo de dar cuenta ahora ¿Por qué se ha muerto Eevee? Porque la copia la haces tú Ah, claro Y es antimaleficio No indestructible Claro, si hubiera hecho con el hechizo de indestructible La copia la puedo hacer yo Vale, vale Sí, 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 sí Es verdad, es verdad, es verdad Tenéis razón Nada, guapísimo este mazo Guapísimo este mazo O sea, no hemos jugado los demás Pero este es mi mazo favorito de la tarde ya O sea, nos ha sobrado 40 segundos Y hemos podido jugar más partidas Eh, guapísimo Me flipa Me ha encantado Me ha encantado este mazo Me ha gustado muchísimo Y además es un mazo Que ya lo teníamos montado Solo lleva estas 4 cartas Y estas 4 cartas Y luego esta que es infrecuente Y todo lo demás Ya lo podíamos tener de antes O sea Me encanta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!